bienvenidos a esta maravilla de sitio estamos en central estudio mallorca en vinizalem que es un pueblo muy bonito de la isla de mallorca y a mí me parece el paraíso el paraíso de los fotógrafos de los fotógrafos de los creativos de los que hacen publicidad esto es una pedazo de antigua fábrica de zapatos nos han dicho convertida en eso en un paraíso para cosas creativas para crear lleno de sets de atrecho de sitios súper bonitos de rinconcitos donde puedes grabar spots donde puedes hacer tus bebidas jugar al futbolín jugar al futbolín importante cocinar hacer tus recetillas de hecho el vídeo de hoy es un poco un poco raro porque no sabemos exactamente de qué va nos ha citado aquí abel castro que ya le conoceréis por otros vídeos nuestros y que sabéis que cuando aparecen los vídeos van a pasar cosas raras enormemente divertidas a propagar una cosa secreta una especie de prueba creo o sea que es todo muy secreto nos está esperando en uno de los espacios de este sitio increíble que es una cocina de esas fantástica y no sé vamos a ver qué creo que nos ha hecho que a lo mejor sufrimos un poco qué es esto en plan número amarillo o gran pricks o alguna cosa estas yo me esperaría cualquier cosa ya te lo digo vamos buenos días os voy a invitar a comer sí me gusta este vídeo pero con condiciones tendrá truco no por favor siempre no sea tan fácil como comer bien no no va a ser tan fácil yo siempre he visto tocando todas las cámaras siempre vais de guays no de probamos las cámaras antes que nadie sabemos todo habla somos los chérifes de todo esto no sé qué y siempre que os veo se me queda la duda de pero sólo tocando la cámara sabrías que cámara es no hay un programa americano que cuando les hacen preguntas comprometidas a los invitados tienen la opción de no contestarla pero a cambio se tienen que comer una alita picante os propongo un reto eso que huele son alitas picantes y os propongo un reto casualidad de la vida el otro en la mochila de un fotógrafo hay un montón de cosas pues yo yo he encontrado unos antifaces a ver esto no será para hacer nada raro no bueno son después si queréis ya que estamos me puedo fiar pero la historia sería como hacéis muchas competiciones de los dos rollo de a ver quién hace la mejor o la peor foto de tal y cual es de tú te pones el antifaz yo te pongo una cámara en las manos tendrás como medio minuto para poder tocarla palparla y demás si aciertas se como una alita picante y la comes tú nos las mandamos claro y tú yo estoy aquí de maestro de ceremonias y de ideario yo mira hacemos una historia si él acierta con los ojos tapados tú y yo no la comemos y si tú aciertas con los ojos tapados él y yo no la comemos me pongo con los dos me gusta me gusta esto es el que apostamos que no sabría si era un concurso de tele estos que apostamos al final sois graciosos pero tenéis ese punto solemne de las cámaras de la técnica de no sobre todo aquí el señor con el 422 el disco el otro el no sé qué el no sé cual que es como insufrible pues vamos a intentar darle esa vuelta aceptamos el reto pican mucho pican un poco un poco más un poco así opinarán mi médico sobre el tema quién empieza tú pues ponte el antifaz que no quiero que veáis absolutamente nada caso es que tengo hambre no lo hubiera dicho a estas horas y yo me voy a coger me dan ganas de azotarte con la primera cámara con un látigo o algo y vale ahí la tienes sin óptica sin óptica pero he puesto un poquito fácil y es que no fácil pero que te quieres callar tanto decir cualquier gesto cualquier cosa es una pista para él es verdad te recuerdo que se lo tiene que comer hay que putada no saber leer letras así has logrado dinero has pasado los 30 segundos te estoy concediendo un poco más esto me lo haría pegarse a la chula de sacar la batería en plan por peso de batería si tienes que decir olympus m10 tu cámara preferida de delante cuando has abierto la pantalla y cuando has abierto la ranura de la batería que fue una de las cosas que criticamos que tenía la ronura plásticosa ya que dolor come anda cómete una alita ¿como era el rollo? ¿quién es tu y yo? yo yo por favor elige tu primero me vas a remangaritos me vas a remangaritos me vas a remangaritos mira no he tocado fallo fallo para la siguiente el ocular que era redondo está claro claro es que parece entre comillas más fácil de lo que luego resulta porque te pones a tocar pensar que cuando abrieras esto sí pero no o sea si no lo vas buscando claro no tenía empuñadura tenía pantalla articulada pensamos pues en la m10 pero a lo mejor no recuerdo ni siquiera si tiene pantalla articulada la m10 tiene abatible bueno venga va a leo a medias no no a una cada una hombre por dios tenemos suficientes sí ¿qué le has echado? ¡buah! ¡hostia! joder joder esa es tan picante Martínez es Mallorquina ¿no? yo no ¿es de la zona? bueno en teleguata porque hace falta ¿no? ¡Dios! ¡buah! yo soy más de wasabi ¿sabes? ¡buah! no me quiere chupar los dedos tío me está cayendo la lágrima bueno me toca ¿no? venga ponte el día que eres más molón toma no no porque tienes covid escuchame a producción sacamos ya la especial ¿no? de Special One de Special One vale estás en tu sitio ¿no? hombre vale me está apeteciendo comerme la edita quieto vale ya no mires no miro no miro entonces poco a poco ¿vale? despacito yo te las pongo y te las pongo ahí ¿vale? y lo dicho entre 30 segundos y un minutito ¿vale? me estáis haciendo el lío ¿por qué? ¿por qué? ¿qué? ¿qué le pasa? porque esto es una Sigma FP con una con una Small Rig ¡guau tío! ¿a que sí? ¡cabrón! habéis flipado ¿eh? te quedas sin alita porque he dicho he pensado ¡guau! vaya pedazo de puñadura y luego he dicho ¡pero qué cámara más pequeña! ¿sabes? ¡ala! comer alitas amiguitos ¿una media? es que si no no quedas ¿no? ¿te comes el rollo? no, yo no tengo que comer ¿por qué? porque ha acertado ¿por qué te has come tú? ¿y tú? es una competición entre los dos y yo estoy en medio el que está tangado soy yo que como venga que me como un igual en plan voluntariamente a pesar de haber acertado que ya me está llamando la atención madre mía la falsa esta Martínez ¡hostia! ¡joder! mira ese soy ¡ay la hostia! ¿qué? ¡oh! como pica esto ¿no? ¡hostia! está ahí eso pero pica un huevo voy a intentar ser benévolo voy a intentar ser benévolo y aquí te voy a dejar un margen es decir cosa que es muy complicada ¿no? bueno te voy a dejar que no hay que concretar el modelo exacto del todo ¿no? hay una o dos hay una o dos que puede decir que la podríamos dar por válidas ¿no? incluso tres sí me parece vale venga primeras conclusiones a ver ¿qué vas notando? empiezas a tener sí es una Sony mira ahí mira cómo busca ahí está en todas las rendijas bien pensado bien pensado la ST es la podría ser por el peso no existe A1 A7 ST A7 4 bueno si inviertes todo el catálogo es decir en algún momento ¿no? este o sea esta empuñadura así ¿sí? hostia espera mierda esto ¿qué cojones es? ahora me he despistado esto que me estás decepcionando muchísimo ¿eh? como como persona hostia no lo sé mierda venga si va una de las Sonys que he dicho quieto o sea Álvaro voy a ayudarle un poco sí y que las ranuras hijo ¿qué hay ahí en las ranuras? no sé evidentemente al tacto no sabes la tarjeta hombre pero puedes ver si hay dos agujeritos o uno sí pero dentro de cada agujerito ¿cuántos agujeritos hay? se está poniendo hot esto hay doble hay cuádruple ranura no eso al tacto ¿crees que serías capaz de hacerlo? joder ¿qué es? por si lleva esta que es SD y la compad flash express no sé cómo ayudarte más ¿por qué te empiezas? por la parte izquierda por la contundencia ¿sabes? es complicado ¿eh? pero está resultando no sé por qué he hecho esto y me ha parecido Sony pero bueno te voy a dar yo una pista o sea ¿no es la que he dicho? es Sony ¿sabes bien? pues la A1 pero es que la A1 y la A7S son primas hermanas ¿no? no es la es que tú tienes que decidir si se lo das por bueno o no ¿eh? y yo ya me he dejado de comer harinas por ejemplo la A9 Fantasma ¿no? es verdad que entre la Sony es difícil es muy difícil por eso la coña y por eso te lo decimes venga yo se la doy por buena va te ha dicho enseguida que era una Sony pero ¿y qué razones? ya pues quitarte las las ranuritas es una A9 ¿una A9? hostia claro en esa A9 por eso te decía que tocaras las ranuras porque seguro que sí que se nota hombre si tienes ranura para SD y para y para ¿no? para Cfast o sí, sí trae paquí la verdad es que sí están buenas ¿eh? no tengo la lengua aunque lo has hecho bien porque te has ido directo al al encendido y al apagado que es muy Sony sí y la A1 no tiene esto también o sea la A1 y la A7S y demás no tiene esto es que la A9 yo es verdad que hace mucho que no la toco y no me acordaba como era de hecho he hecho la coña de la A9 o sea yo identificaba la A9 con la empuñadura con la empuñadura con la empuñadura con la empuñadura pinsonéa con la empuñadura pero como pica esto son cámaras de este milenio ¿no? ¿entendí? ¿entiendo? eh del siglo que nos toca vivir 21 quiere decir que no me vais a poner aquí yo que sé no es decir analógica no es vale chatín vale cuidado vale hostia es una cosa más rara ¿no? igual le dejamos el minutito ¿no? porque está igual merece bueno a ver a ver joder esto te voy a decir una cosa dime una cosa es una leita ¿sí o no? ¿por qué? porque este este rollo liso por todos lados sin prácticamente ni un botón y solo una rosca por aquí lo que pasa que no sé qué leica es tan rara que tiene esta empuñadura ahí no sé si llevo ya ¿eh? porque yo en leica soy muy poco pero está movida aquí sí sí o sea esto es una leica de pie ¿qué movida? ¿qué movida? a ver cuéntanos esto esto no que le puedes quitar la tapa o no o sea dirías que es una leica M entonces si le puedes quitar la leica M ahora que lo toco igual no le puedes quitar la tapa sí está ahí buena ha sido muy buena ah pero ojo ya lo que pasa que yo leica es que como me interesa como es muy chunga esta es muy cabrona es muy cabrona porque es una Celux o alguna cosa de esas chusqueras o una T yo le daría media lita media lita bueno acertar leica T ¿cuál era la leica esa? que era como esa la T era? sí sí ¿no? sí leica T fantástico tío hostia soy una una máquina ¿no? sobrado tío pero además ha ido como a la marca muy directo ¿no? ha hecho el toque tal no sé qué ha sacado el análisis rápido increíble se me había olvidado de lo increíblemente minimal que es esta cámara es muy bonita ¿esa es la T o la T2? aparte que ¿en qué otro momento puedes decir que has manoseado una T con los dedos llenos de lita de la lita es súper Apple realmente el rollo muy bien ¿cómo cambia la película solo al tacto? cuando lo pensé cuando lo pensé y estamos con unos fotógrafos fue como cerrado los ojos con cámaras que ya sabían que eran de ellos es decir había dos o tres modelos y yo sabía que era uno de los tres pero te pones a tocar has ido a pasar el dedo por detrás y pensar no tiene ningún tipo de cámara o sea de pantalla de pantalla abatible que marca no hace ninguna pantalla ni abatible si si no lo has expresado y has llegado a la conclusión perfecta y rápido además si 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 está claro mierda si me había olvidado esa parte pero pues échale un poco más de picante ¿no? ¿me echamos? no la pequeñita para que menos salsa tenga bueno no sé si ya ha sido muy buena que tampoco pica tanto ya pero yo digo cuatro cabrón ojalá lengua hombre es que te hemos perdido hace rato que te hemos perdido la habla de Sony ¿eh? hala ponte el antifaz que te toca a ver si aciertas una así como de tirón ¿sabes? la anterior la anterior ha sido como bien pero a ver si esta ya es como lo adivinas te lo pongo fácil a partir de ahora cuando nos llegue una cámara voy a estar la primera hora toqueteándola para que la la edición 2 quiero revancha ya de este concurso que estoy perdiendo humillado estoy siendo humillado ¿y crees que tienes que practicar más el mindfulness? ya te lo digo yo porque tú lo haces todo pero sin concentrarte ¿sabes? sí, sí vale aquí el tío está muy guapa ¿eh? cabrón yo tengo faker en ti estas las millas sigue el protocolo de pensamiento que ha tenido Álvaro ahí de ¿sabes? pisor tamaño de montura ¿no? o sea molaría mucho hacer y meter con el sensor a ver ¿sabes? a ver claro esto es es una Leica SL no hostia no me acuerdo el nombre no las SL son las de formato completo ¿cuáles son las de formato medio? estuvimos en la presentación la fotoquina las pistas a casco porro es la S1 o la S2 claro sí, súper buena gente a ver ¿con qué? ya está ya está has acertado una Leica S estuvimos en la presentación sí señor con el señor Leica en persona esta es la primera la S2 la S1 es verdad la S1 era una cosa de que compacta bueno pero las SL2 que son de formato completo tampoco son mucho más pequeñas ahora mismo no pero está muy chula vale dale una alita dale una alita al señor Álvaro dale una alita que tengo hambre ¿qué te ha parecido? vaya vaya selección ¿eh? más cabrona al final ¿cuáles son las últimas que habéis tocado? las que en la memoria las vais a tener más frescas pero es verdad que es más fácil yo creo que es más fácil cámaras que tienen mucha personalidad claro si ponen aquí una Olympus M es muy complicado Olympus aún que también tiene sus formas ahí vale y sus detalles yo creo que lo más difícil de identificar sería en plan si te cascaran una reflex de estas gama baja una de 5600 eso una de 3600 esas sí que eran todas iguales ¿eh? bueno nos quedan tesalitas ¿no? uff o quedan más quedan más necesito que te pongas voy cuando puedas voy voy grey el antifaz me apetece o sea te he acertado 2 vamos sí sí lo ha tenido muy fácil sí ponérmelo fácil es difícil ¿tú qué crees? quieto ahí ¿eh? albarico ¿tú qué crees? ahora que me vas a traer el reflex de gama baja ¿no? ni de coña ¿no? ni de coña ponerme las manicas madre mía ¿qué cojones es esto tan gordo? ¿qué? hostia vaya tocho ¿no? that's what she said ¿no? mira te diría por el tacto este o sea flipa ¿eh? por el tipo de goma de cobertura te diría que es una canon lo que pasa que no se me ocurre qué puta canon hay que tenga este tamaño tío si esto es muy gordo ¿no? a mí me has dejado flipado que por el tacto de la goma hayas decidido es una canon si por el rollo este ¿sabes? sí sí el redondito yo qué sé sí 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 venga a cada ya es la aquellas que sacaron que tenían un bollón de megapíxeles que no me acuerdo ni del nombre tío 5DS o ¿sabes lo que te digo? no pero estás cerca es más fácil que esa más fácil que esa una 6D Mar 2 no 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 te vayas no te vayas de gama estás en la gama ah vale una 5D Mar 4 Mar 2 Mar 4 sí pero yo creo que las 5D las R esas las 5D R sí creo que el diseño era muy parecido igual yo creo que la estructura era casi clavada hostia flipa es la sensación que te ha dado esa de enorme de tochazo eso me ha dicho interesante sí pero increíble o sea digo pero esto ¿qué es? mira no hay con la textura el tío o sea la goma es de canon ojo con la frase me ha faltado leerla ¿no? sí huele a canon tengo que decir tengo que decir una cosa más a mi favor para todavía dejar más patente que te estoy metiendo una paliza increíble que es que toco las cámaras mucho menos que tú es alucinante y encima de vídeo igual por eso ojo igual a tocar menos cámaras tienes menos información ahí en el disco duro ya te la ha llegado pero en todas ha tenido muy claro porque por un detalle pum va por allá no alimentes encima o sea como que no coño claro que sí bueno venga hostia es que además es la goma de canon lo que me ha sorprendido es lo de lo grande porque una vez que la ves es como dices ah sí la tengo de mar 4 muy bien sí te acuerdas seguir hablando le ha dado le ha dado alite nos estamos acostumbrando a que ya no 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 he flipado tengamos este grip no de te juro que he flipado de lo grande que era te juro que pensaba que era medio formato al principio digo esto es medio formato lo he pensado en traeros un bicho pero ha sido como no tío he pensado he pensado y estamos en la tienda y he sido como la veía y ha sido como hostia pero era como esto es un imposible y que el que te pica más ahora mismo la boca o el orgullo qué crees esto es competición cara a cara esto ya sacará perro face to face face to face esto es como cuando jugamos de crío que el que meta gana sabes y vas a ganar 22-0 y dices el que mete gana el que gana está campeón del universo tal cual guay vale el que acepta esta gana no 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 me parecería muy injusto tío ojo que si tú en esta sacas conclusiones como muy chulas y tal igual vale doble para que no sea tanta la paliza igual entonces primero Iker toma Álvaro toma joder pero porque me veis estos tochos todo el rato ¿qué podéis ir diciéndome? bueno esto yo te puedo decir que es una reflex muy bien eso seguro ha metido el dedo para ver el espejo no 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 pero mira que grosor está bien pensado esto mira que grosor aquí en la parte de del culo esa distancia de brida ¿eh? como te estoy jodiendo ahí que perguno es terrible o sea pantalla fija ah no calla calla que cabrón espérate espérate Iker yo lo yo o sea sé la marca modelo mira me voy a tirar yo 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 a ver a ver Iker Olympus M5 no sé la no ha dado ni una se ha pasado de lejos ¿ah sí? no ha dado ni una no ha dado ni una la suelto ya mira mira espera la suelto ya espérate un segundo ya ya porque me voy a arriesgar te vas a arriesgar sin tocarla mucho no mierda la Sony a 99 no ha dado ni una ¿no? ni una perdón a ver es una Fuji hostia pero es bastante cerca una Fuji claro he visto aquí no he ido a buscar esto del enfoque a verido o sea que te digo es muy sencillo claro por peso pues una TT esto no la T4 ya esto pues una TT muy bien bien a la segunda la segunda quieto tú quiero la de Álvaro calla esto es una Nikon espera ya está es una Nikon es una Nikon ¿verdad? sí vale es la Nikon ¿sí? de 500 ¿sí? sí ¿por qué la has sabido? ¿cuál es el detalle? la pantalla no la botonera sí he tocado esto y luego he pensado reflex y entonces he pensado a ver es como muy contundente para ser reflex o sea que no era una de esas de gama baja y me he acordado de este típico botón de aquí de tres que tiene ¿sabes? Nikon siempre son cuatro botones y he pensado bueno cuatro sí y luego he pensado por la de 500 hostia empate ¿no? hostia pues te juro que me habías colado pensaba que me habías colado una Sonya 99 ahí en plan traición pero ha fallado ha dicho Sonya 99 ¿no? la primera sí bueno tú has dicho el impo tú has dicho el impo ya 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 pero casi sin tocarlo la media ¿no? has dicho pero casi sin tocarlo es como la mitad de tamaño casi la mitad no pero un tercio menos sí pues colegas tenemos que comer los dos hombre claramente y yo me como otra ya para rematar para rematar oye muy bien Álvaro igual tremendo montar vídeo no pero esto igual sí ahora podríamos hacerle uno a Bel pero con focos ¿no? tocar focos calientes ahí con quemaduras de tercer grado ahí los en función de cómo me quemo joder aquí estaba concentrado ¿has echado un vaso o algo? no hostia ¿seguro? sí ahora me ha picado me ha picado hasta por dentro de la garganta se ha quedado el fondo ¿no? de la sartén guau bueno mira y FUJI aquí estoy vestido y que ningún Olympus tiene dial en la izquierda yo creo bueno igual me he venido muy arriba no sé yo lo sé pero son las cosas que no o sea que sin que no te o sea te fijas las vestas pero si no al tacto es muy complicado tengo que decir pero esta es muy fácil realmente vas a buscar esto ya sabías que era FUJI y luego ya te terminaba el tengo que reconocer que el niño pensando en ello en el avión ayer y tal o sea le ibas dando vueltas y pensando si me ponen una 6000 por ejemplo ¿dónde buscaría? y si me ponen ¿se ha preparado? el que no es competitivo ¿sabes? te lo has preparado pensaba pensaba seguro que he estado toda la semana así en casa tocando cámara si me pusieron una FUJI ¿dónde buscaría? pensaba en cámaras en concreto hostia es más listo que el aire no no es un más perro que niebla se puede es competitivo el tío yo voy a muerte ya lo sabéis hostia pero la conclusión es que ha ido como muy fino a cosas concretas a ti es como que se te ha despistado el tocar como que se te ha amontonado el rollo no no a ver he acertado bastante tampoco bueno acertar 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 de verdad se acerta la última después de fallar estrepitosamente la Leica la Leica es verdad la Leica la has clavado es la primera además está claro que las marcas tienen unos tics que se van repitiendo en realidad tal cual otra cosa que he notado que me acuerdo de la Nikon yo para la segunda edición no sé cuándo será a partir de ahora voy a empezar a estudiar de saber reconocer esto por el tacto voy a ponerme a practicar todas las noches la segunda edición chupitos de chupitos de algo de tequila pero esto es más peligroso si más que nada porque con tres o cuatro a mí es como adivinar la corta quita cámara ¿a agua? hay por ahí porque yo agua después la historia también esto lo rato con vosotros los dos eso que os picáis tanto y demás a mí me ha molado alguna vez lo dejamos ahí en la calle sí 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 no? of course hacer algo de uno contra otro incluso si pudiese ser separaros para que no os veáis y luego hacer como un para que no me copie porque en los retos normalmente Álvaro ve las fotos que yo hago y luego va detrás copiándome y te lo copia sí pero para que luego os veáis ya con las fotos ya en el ordenador y ahí haya discusión me parece vamos estupendo yo todo lo que sea recta mecónica como le gano siempre me apetece hoy sí hoy esto como lo emoseo hoy el ganador es Álvaro seguro hay un poco de empates le hemos ayudado le hemos ayudado bastante empate en qué empate en qué si se ha comido hasta una mitad de más porque le ha apetecido están enrollados aceptamos el siguiente reto o sea puedo pensar en hacer algo y separarlos a vosotros dos lo más importante de los retos es que nos vayamos insultando te acuerdas pero no ya pensaremos como hacernos podemos guaky-taki no pero luego luego ya haremos un visionado de uno contra otro y ahí cada uno defiende su historia cada uno defiende lo suyo al principio podemos hacer como en el wrestling y pegarnos la cabeza ahí en plan te reviento ojo que lo podríamos hacer hasta con un jurado público que lo proyectemos y tengan luego soy yo el que se viene arriba cartelitos ahí de puntuación pero en Mallorca hagamos lo mejor sí pero Jaime lo contamos lo contamos ahí en algún sitio público gente que pase por la calle es ver oye vente un segundo y valora esta foto y se la ponemos y que salga en tu ferricos ya veremos como le damos forma me encanta como sois me encanta que participéis de todo esto esto es sí sí siempre a todo yo quiero un botón de estos maravilloso esto no está abajo ni en mambra para echarle al oro en el café cuando hacéis que es un placer hacer cosas este tipo de cosas con vosotros que por cierto no lo hemos dicho pero en el sitio este que estamos pues no sé si lo hemos dicho lo hemos contado nosotros al principio cuando hemos llegado pues es mi sitio favorito en el mundo para hacer fotos y tanto por el sitio como por la gente que lo gestiona que es oro puro así que yo a partir de ahora los retos los quiero aquí todos aquí pero solo aquí me parece bien un abrazo señores toma bebe agua bebe agua con COVID hasta luego como por la gente lo hacéis todo lo hacéis todo lo hacéis todo lo hacéis todo